Amigos, amigos, aprovechen En este momento en Electra Están estos dos títulos que es Super Smash Y Super Mario 3D World En 970 pesos Está muy difícil encontrar Super Smash en rebaja Y aquí nuevecito de paquete en tienda Oficial en 930 pesos Aprovechen de una vez Antes de que se acaben, bye bye